muy buenas a todos soy juantru bienvenidos a un vídeo más de monster hunter stories 2 ya salió el juego podemos jugarlo en la línea del tiempo del vídeo tenéis los saltos de todos los acontecimientos pues algo que nos interese y nada vamos por faenita vamos a poner autoavance y nada vamos para allá echamos una carrera hasta la cima compi así no hablan para meditarlo perseguir el viaje con enna se trata de una chica uberiana a la que raza guardián encomendó proteger el huevo de raza calapteron poner rumbo a su hogar en la aldea de ruto en su día tu abuelo red tejidos lazos de amistad con los guirianos de esa aldea pues vamos a ir por faena vamos a activar el nivel 2 de la piedra vinculante y esto ya está activado paso de coger miel ya tengo mucho así que vamos a ir por faenita yo tendría que mirar la velocidad de la cámara opciones, cámara, ah no si ya está sobre la página, pero no sabe pues sigue还是 mucho basta fantástica nada casi vamos a ver si No imaginaba que acá la fosa ha sido inmensa Es imposible que los cazadores esos Nos encuentren aquí Venga, Ruto Venga, Ruto está detrás del bosque De la izquierda Oh, que se abre, que se abre ¿Qué es lo que se abre? ¿Qué es lo que se abre? ¿Qué es lo que se abre? Es un buen guión Es que es un gran guión Es que es un gran guión Quiero verlo ¿Qué es lo que se abre? Sí, sí ¿Qué es lo que se abre? ¿Qué es lo que se abre? ¿Qué es lo que se abre? ¡Ena! ¡Ena! ¿Qué es lo que se abre? ¿Por qué se abre? ¿Por qué se abre? ¿Por qué se abre? Joder Se va a abrir el huevo La han raptado ¿Pero quién era este tipo? ¿Y por qué se ha llevado a Ena? ¿Tenemos que rescatarla, compi? Bueno, pues Ahora hay que rescatarla Está entrando en el bosque ¡Vamos a seguirla! Un Galois Un Galois Eso, eso, eso Ya suena dar lo mismo, ¿no? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a fallar ¿Qué es esta Eso es El ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Siento lo de Alwyn! Pero sé que ahora hace con buena intención. Mirad, ya casi estamos en ruta. Pues vamos a la aldea. El herrero. El establo. Esta plaza. Está chula, está chula. Nuestros caminos han de separarse. Os veré en casa del anciano. Yo también tengo que hablar con el abuelo. Venite a verme cuando ya has explorado la aldea. Vale, luego nos vemos. Ya exploraré luego tranquilamente. Total, tienes el simbolito de lo que es en el minimapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente cuyo camp de Palma para nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¿V늘 eres? ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, entonces! ¡Atrueba! ¡Atrueba! Si la estábua, ¡vamos a la gente en el alma! ¡Vamos a la gente! ¡Pero que me ha gustado el alma! ¡Atrueba! ¡Como sea la gente! ¡Vamos a la gente desde el alma! ¡Si hay algo que has hecho, le voy a darle a la voz! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!